¡Atrévete! Con Javier Cárdenas ¿Se ha operado usted de un hombro, verdad, que ha estado en rehabilitación dos meses? Sí, de un hombro Correcto, ha hecho alrededor de unas seis visitas al ginecólogo Sí Las analíticas ha hecho usted alrededor de unas cuatro analíticas Ha estado usted también en el oculista, ¿verdad? Sí Vale, vamos a ver, la historia es la siguiente Yo quisiera hablar con usted por lo siguiente Usted paga 36 euros de mensualidad, no es seguro Pero usted en un año que lleva en este contrato de nuestro seguro Ha asistido usted demasiadas veces ya al seguro Entonces, a mí me gustaría saber un poco cuáles son sus situaciones ¿Se encuentra usted mal de salud o cómo es? No, pero evidentemente si me tengo que hacer una operación Y ahí me dicen que me tengo que hacer una analítica Me tiene que haber cirujano y quitarme los puntos Pues evidentemente eso me lo tengo que hacer Y si me opero de un hombro, pues evidentemente tengo que hacer rehabilitación Porque para eso pago un seguro O si me encuentro mal, no puedo decirlo porque usted lo dice ¿O eso cómo es? Bueno, no, no, se lo voy a explicar porque me parece Perdóneme señora, porque creo que usted ni ha leído las instrucciones De cómo funciona nuestra mutua Y en segundo lugar se las voy a explicar, ¿de acuerdo? Bueno, mire, pues en primer lugar le voy a dejar porque estoy trabajando Y en segundo lugar, ya es mucho más De que la póliza yo luce con ella Le voy a pedir por favor una cosa Llama atrás Sí Le pediría por favor que no me volviera a colgar el teléfono Y me quiero pedir por favor que me llame a la una Porque estoy trabajando en una tienda y no para de sonar el teléfono Bueno, pues no voy a tardar ni un segundo en terminar con usted Simplemente le voy a decir una cosa Usted, perdóneme, con lo jovencita que es Primeramente lo que tenía que hacer es no aprovecharse de un seguro Vamos a ver Que paga usted 36 euros Y tiene usted un gasto de 4.600 euros Vale Que me explique entonces qué es lo que tengo que hacer Bueno, pues yo se lo explico claramente Márchese usted a la seguridad social Y que le haga todo esto a la seguridad social Pero las compañías privadas Y las mutuas privadas No tenemos por qué Si su cuerpo es un desguace Arreglárselo nosotros Pero bueno, usted que me está diciendo Usted lo que no tiene es vergüenza Que yo no tengo vergüenza Y usted que está robando al seguro Que yo estoy robando al seguro ¿Me dice usted dónde está el fraude aquí? ¿Dónde está? El fraude está, señora Que como siga usted Vamos, no sé qué vamos a tener que hacer con usted Al final le vamos a tener que hacer una liposucción Bueno, le voy a dejar porque estoy trabajando Y no creo que esto me está dando en el tono correcto, ¿vale? No, no, perdóneme Oiga, oiga ¿Qué quiere? No me vuelva a colgar que la he hecho del seguro ¿Cómo que estoy trabajando? Bueno, pues que me eche Que estoy trabajando Bueno, pues le digo una cosa Olvídese de ir más a la compañía del seguro Hacer partes Y tiene usted por lo menos 5 o 6 años Sin aparecer por aquí Porque es usted la típica lista Que aprovecha de los seguros privados Y tengo aquí al doctor Que le ha operado del hombro Y me ha dicho que no tenía No hacía ni falta Que es usted una pija de Córdoba Que va usted de guapa Y que lo único que quiere es nada más Que aprovecharse del seguro Y esto se va a acabar ¿Le puede decir que se ponga morfano? Claro, por supuesto que le voy a decir que se ponga Porque está bien, querido Gonzalo, por favor, pásate un momentito Que estoy con la sinvergüenza esta Que está aprovechando eso del seguro Que dice que está trabajando Me dice la tía Esta es la típica pija de Córdoba Niña de papá Que la paga en el seguro Y se está aprovechando Ponte, ponte tú Le paso con el doctor Sí Lista Doctora Ortega, por favor Y una que una hora De la radio Yo te quiero mucho, cariño Tu regalo de tu santo Inmaculada bonita ¿Esto qué me pongo es? Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial Que te está gastando tu madre y tu padre Una bromita telefónica Adiós, damana Te escucho siempre de una calla, tío Muchas gracias Un besote muy grande a las dos Venga Adiós, bonita inmaculada Venga Chao En Cadena Dial Atrévete Con Javier Cárdenas En Cadena Dial Atrévete Con Javier Cárdenas ¿Sí? Buenos días, señor Don José Sí, soy yo Hola, muy buenos días Vamos a ver Buenos días Soy el abogado Que está llevando el caso De la constructora Sí, sí Bueno, es que me acaban de pasar un informe Me estoy poniendo en contacto con todas las personas autónomas Que han estado haciendo trabajos para esta empresa Sí Usted dice unos cuantos baños, ¿verdad? Y balcones, ¿verdad? Sí, sí Los baños y los balcones, sí Bueno, pues me han pasado la documentación y parece ser que vamos a tener que dar suspensión De pagos, ¿eh? No jodas Pero la empresa sigue funcionando, ¿no? Sí, sí, la empresa sigue funcionando Pero hay ciertas cosas que, por supuesto, para eso le estoy llamando yo como abogado personal De la empresa Para decirle que hay una suspensión de pagos Porque hay muchos proveedores que necesitan cobrar antes que usted Y usted tendrá que entender esto Hombre, pero aunque no cobre ahora, pero yo tendría que cobrar, ¿o qué? Cuando... oh, ya no cobro nada O sea, pagan a los demás y yo me quedo sin cobrar, ¿o qué? Vamos a ver, usted no meta, digamos, comentarios sobre lo que hace o lo que no hace esta empresa Usted ha puesto unos azulejos Sí Medianamente bien, normal Tampoco es que sea usted muy bueno poniendo azulejos Eso es lo que me han comentado ¿Usted qué le sabe? Es que me lo han comentado Me han comentado que... ¿Quién te lo ha comentado eso? Bueno, yo tampoco le puedo decir las fuentes Usted no me ha visto trabajar, ¿me entiende? Eso me revienta también Pero señor... Escuche un momentito Mire, le voy a decir algo muy personal Comprenda, y coja mis palabras como abogado ¿Cuánto habrá robado usted dando presupuestos cuando sabe usted que... ¿Qué ha robado? Yo no he robado a nadie ¿Cuántas reformas habrá hecho usted en su vida Y habrá metido usted mil y pico euros de más? Pues yo nunca, porque es que... Ya sabes que no hemos dado estos 100% de crisis Y tú tienes que ajustar a lo que hay Y yo nunca he cobrado más de lo que es Que es igual... Bueno, yo simplemente le digo una cosa ¿Usted estaría dispuesto? Se lo digo a nivel cerrado A mi despacho ¿Usted está interesado en cobrar este dinero en dinero negro? Hombre, pues... Si puede ser, sí, ¿me entiende? ¿Lo tengo que hablar con...? Pues ahora le he pillado Ahora le he pillado ¿Cómo es usted, Truán? Le digo de cobrar el dinero negro Y me dice... ¡Sí! Con ansia Yo tengo que comer, ¿me entiendes? Yo tengo que comer de lo que he hecho, ¿me entiendes? Es que sois ignorantes como obreros Sois ignorantes No me tiene que insultar ni me tiene que decir cómo soy Eso es lo primero Me tiene que hablar bien, lo primero, ¿eh? Pero ¿cómo le voy a hablar a una persona que pone azulejos Y que en el fondo le estoy diciendo que no le voy a pagar Porque tengo aquí unos baranceles de la empresa Que me obligan y que me dicen No pagues al tonto de los azulejos ¿Qué hago con usted, señor? Pues bueno, pues yo voy a mirar mis cosas a ver cómo puedo cobrar Si es que la... Son ustedes ignorantes ¿Ingorantes por qué? Porque no tiene usted que insultar, eso es lo primero Si lo suyo es una propina Lo suyo es una propina Y pues por eso que es una propina Porque no le pagáis a mí Porque tú eres un limitado Bueno, que ya hablaré con quien te haga Le paso, le paso con mi secretaria Para si quiere usted reunirse conmigo Pero dese cuenta de una cosa Existe, existe el chanchullo Y usted podría cobrar este dinero Poquito a poco No con la avaricia Pero dinero negro Y luego... Que sí, que sí Y luego le meto a la cárcel Sí, hombre, ¿y voy a vosotros? No, ¿qué? ¿Qué ha dicho expresión de pago? A nosotros no nos mete nadie Nosotros somos la ley Que le paso con mi secretaria Porque yo con usted Al final voy a terminar mal ¿Qué quieres? Sácame de quicio Pues bien, le estás consiguiendo Eso es lo que quieres Ponerme nervioso Pues bien, ¿qué quieres? No, pero que es que no te voy a pagar un duro Y ya está Tú dime lo que te hagan los coj*** Yo voy a hablar con quien te haga que hablar Y punto Que te gusta mucho el dinero negro Y ya está Y a ti te hago... Y tú lo que tienes es mucha jeta Eso es lo que tienes Te paso ¿Qué? ¿Qué hiciste una broma de la radio? Es una c***, eh ¿Por qué? Y como ha llamado... Marta, me la has clavo, pero viene, eh ¡Ah! Hostia, ¿cómo la has islao, tío? Venga, bueno... ¡José! Dime, dime Soy Sidro Montalvo del programa 3BT de Cadena 10 Que te estamos gastando una broma De parte de tu novia No sé si seguirá siendo tu novia a partir de ahora Tira... Ya hablaré con ella y verá Ya Tienes que invitarle a una cenita a tu chico, eh Sí, hombre, sí ¿Eh? Pero buena cena ¿De acuerdo? Vale, gracias Adiós, José Adiós Adiós, Marta, bonita Chao, chao, chao Te encanta Atrévete Con Javier Cárdenas Atrévete Con Javier Cárdenas ¿Sí? Eh, muy buenos días El señor don Francisco ¿Con quién hablo, por favor? Eh, buenos días Soy uno de los peritos de la compañía de p*** Ah, dígame, dígame Sí, muy buenos días Vamos a ver Eh, le llamo de la central Hay una factura pendiente con usted Antes de que usted se marchara Aparte de, por supuesto, un problema que hemos tenido Porque usted tendría que haber solicitado la baja en su correspondiente tiempo Yo, perdón, perdón a usted Yo no le debo a p*** nada De atrás Sí Segundo, yo tengo un tiempo Para devolver el seguro Que puedo devolverlo y punto ¿No me interesa? No, no, pero es que Lo pienso el último día Me deja usted terminar, señor Porque tengo que explicarle Vamos a ver Sí, porque es que ustedes Es que, como son ustedes como son Ustedes también son como son Habría que hablar mucho, eh De ustedes como clientes Bueno, vamos a ver Yo he pagado siempre mi seguro Yo le debo algo No, no me interesa Sí, sí Sí me debe usted Sí me debe usted, señor Sí me debe usted a estar acompañado ¿Qué me debo yo a usted? Vamos a ver Yo tengo aquí una factura Que queda pendiente Que son 115 euros con 60 euros Esto lo devolví yo Cuando ustedes Iban a cobrar Me lo dije que no lo quería No, no, esto tiene usted Que abonarlo, perdóneme, señor Yo no he tenido servicio Ninguno de eso De ir a la... No, es que voy a ir a la... Y voy a cobrárselo directamente Que va usted a cobrar a mí directamente Pero vamos a ver Si yo a mí no me interesa Un seguro que usted me manda Yo lo devuelvo y punto Son ustedes, perdóneme Que tenga que decir eso